Ok, aquí estamos. A ver, Emilio, yo te estaba preguntando, porque yo sé que tú dices que está en el ejército, pero tú... No, estuvo. Estuvo en el ejército. Pero está bien, ¿verdad? Oh, sí, sí. Muy bien. Ahora, él me imagino que sí tiene armas, aunque yo sé que hay gente que no le gusta decirlo, pero tú haces seguridad también. Todo el mundo tiene armas. Hasta las mujeres tienen armas en las carteras. Tus manos son un arma. Pero tú tienes, por ejemplo, un AR-15 o un AK-47. Tú quieres matar a un tipo, te mete atrás en un baño lo estrangula. Eso es un arma. Tú tienes un carro y vienes por aquí y quieres matar a uno en ese parqueo. Esta, por ejemplo, es chiquitita. Y esta, a mí, es la de todas ellas. Porque, mira, se puede meter aquí fácilmente, aunque obviamente tienes que tener la ley de portarla. Pero, ¿me puedes decir cuál tú tienes o con cuál tú estás de acuerdo? Y si estás de acuerdo o no con el Assault Weapon Bank, con la prohibición de las armas de asalto. Bueno, eso es un tema bien complicado, pero portar armas es un derecho ciudadano. Eso es constitucional. Tú tienes una licencia de manejar en la Florida y es un privilegio. Portar estas armas es un derecho constitucional. Yo estoy de acuerdo en portar armas. ¿Y qué cosa es un Assault Weapon y qué cosa no es? Eso es para los expertos. Pero eso que acusan de mil cosas que la acusan, que es incierto. Hablan de armas los que no saben de armas. Entonces, es así. Por eso, por eso se le, no sé si Tron o alguien lo clasificó ya fake news. Yo estoy en contra de la prensa. La prensa está desinformando y en enbruteciendo a la población. Para meternos en un socialismo, gracias a Dios, que dice ahí, The True Ciao. Eso es contra, eso es la contrapartida de fake news. The True Channel y The Fake News. Ahora, Donald Trump está tratando de pasar con la que Eric me estaba explicando, que está en contra de él, que es el hecho de una persona, si se puede hacer daño a sí mismo porque tiene un problema mental, la ciudad haya diagnosticado con un problema mental o le puede hacer daño a otra persona y entonces pudiera ser confiscada esa arma. Eric piensa, me estaba explicando que realmente es una excusa para entonces poder desarmar al pueblo. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sí, estas son maniobras de enemigos de Estados Unidos. Completamente de acuerdo con eso. De enemigos de USA. Son enemigos de, han sido enemigos míos. Pero es Trump el que la quiere pasar. Bueno, Trump es el presidente, es el preceding. Aquí hay tres ramas, legislativo, judicial y ejecutivo. No, él la va a presentar al Congreso del Senado. Yo le puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con Trump. Eso es normal en esta democracia. Claro, claro. Pero, claro, yo pertenezco a Lena Ray y desde que pisé esta tierra, soy un asilado político gracias a una orden ejecutiva de Ronald Reagan. Yo estaba de acuerdo con los Estados Unidos cuando no vivía aquí. Mi papá en la esquina de mil, yo que nos confiscaron, hacíamos negocio con John Vanderbilt, con familias poderosas aquí. Y todos teníamos ambas en Cuba, teníamos jeep, teníamos gasolina, teníamos todos los recursos. ¿Qué es lo que hace un Estado comunista, socialista? Todo ponerlo en manos del Estado. Ese es el gran error. Se acaba la libre empresa y se acaba la nación. Y una persona que tenga corajamentales. Como empecemos a hacer esas concesiones, empezamos a destruir. Trump es presidente. Yo voy a votar por Trump. Yo 2020, all the way. Pero eso no quiere decir, yo no tengo que estar en Estados Unidos, como tú me increpa, estar en contra, a favor. Eso es una definición totalitaria. ¿Yo puedo compartir una regulación? No, yo te estoy preguntando tu opinión como ciudadano. Bueno, yo todavía no he leído lo que él quiere hacer. Bueno, lo que él quiere hacer, no está escrita la leyación todavía, pero bueno, lo que él quiere hacer es que si una persona es diagnosticada con un problema mental, bipolar, esquizofrenia, lo que sea, que esa persona, entonces, si puede presentar una amenaza a sí mismo o a otra persona, se le pueda confiscar esa arma sin necesidad de ir a través de un guardia que se le pueda confiscar el arma. Bueno, es un problema muy sensible porque están los derechos constitucionales, pero yo creo que nadie incapacitado o dañado mentalmente. No, no se puede, mira, yo tengo un consiguo de por toda mi vida. Bueno, yo no es que tengo que ver la ley, yo no puedo emitir una opinión, la opinión pública, no están viendo miles de gente, de personas, perdón, y sin saber qué es lo que quiere hacer Trump. Yo me enteré ahora que quiere hacer algo. El muchachito de Sandy Hook, por ejemplo, él no tenía arma, pero era la de la madre y obviamente irresponsablemente la dejó suelta, pero él no podría terminar. Yo quiero agarrar algo, yo quiero felicitar al área de Miami porque cuántas cosas atroces han habido en todas las ciudades y en el canal de Miami no ha habido nada de esto. Yo quiero darle gracias a las autoridades y a Homeland Security de Miami County o de la Florida porque la están haciendo bien, porque mira cuántas cosas han habido en Boston, cuánta gente han matado en Europa con un camión, un arma. Es cualquier cosa que utilice una persona loca o con fines terroristas. Terrorismo no es solo pertenecer a Isi o Alcádera. El que quiera destruir a Estados Unidos con algunos medios extraños ya es un terrorista. Yo lo clasifico como terrorista. Sí, bueno, la felicidad, disculpe, no quiero faltar el respeto. No. En discrepar ligeramente con ustedes los políticos de Miami County. Los políticos de Miami County han protegido la segunda enmienda porque saben que el gran segmento de la población que hizo. No, no, perdón, yo no hablé de los políticos. Ah, no, ah. Las autoridades. Ah, yo sé, pero no, no. Ah, yo dije jornalístico. Sí, porque saben que la población cubana entiende las implicaciones. Los políticos de Miami, yo estoy llamando a la población que voten en contra de todos los políticos. Pero ¿cómo tenemos elecciones que voten en contra de los que han ocupado un cargo? Ah, bueno. Mira, la oposición, la oposición que existe. Hay que renovar los políticos. Pero el punto que yo decía es que él dijo, cualquier persona que ataque dentro, domésticamente, es un terrorista. Yo sé que tú dices que no. Yo creo que sí, que esta persona era un terrorista. Un tipo que coge un camión y lo metemos a lo mismo. A ver, dice. Ok, no podemos seguir teniendo una definición flexible de lo que es terrorista. Lo dije aquí en tu programa de los otros días. Un terrorista es una persona que utiliza la violencia con un objetivo político para hacer, para proporcionar un cambio político en la política extranjera de un país internamente, externamente o un cambio sociocultural. Y utiliza la violencia para esos objetivos. El objetivo de esos muchachitos no era hacer un cambio político. Ahora, si fueron manipulados por un psicólogo de la izquierda, que ya estoy sinceramente empezando a dudar, si fueron manipulados por un psicólogo de la izquierda para lograr un objetivo político, que era desarmando. Entonces la izquierda creó un terrorista. La palabra terrorismo. Creó y manipuló un terrorista. Pero la palabra terrorismo es impartir terrorismo en una muchedumbre, no necesariamente es político. Ok, mi amor. Ok. Estamos ahora hablando de esto dentro de parámetros legales. Tenemos que entender que esto va a proporcionar un cambio de legislatura significativa en las leyes de las armas. Entonces tenemos que dejar, discrepo contigo respetuosamente, Mari, pero tenemos que abandonar esta nueva definición de definir terrorismo con objetivo político. No, no es un terrorista, muchacho. No es un terrorista. Ahora, lo que es, es un maniático loco que cogió un fusil y cometió una atrocidad. Pero no es un terrorista. Pero no hubo terror en la muchedumbre, no hubo terror en ese bar en Digno, Ohio. Mi amor, hubo terror, claro que hubo terror, pero no, a no ser que haya sido manipulado. A ver, dice aquí. No hubo, no hubo, el terror no fue con objetivo de proporcionar cambio político. Pero es que terrorismo, ¿verdad? Por eso no es terrorismo. Ok, aquí estoy, a la cadena española, terrorismo, dominación por el, denominación por el terror, dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, por lo común, de modos indiscriminados, pretenden crear alarma social, la tercera sí, con fines políticos, eso. Pero las primeras dos, es dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Si yo entro aquí y abro fuego entre todo esto, yo estoy aterrorizando a todos ustedes. Quiero hacer mi punto en por qué yo discrepo con seguir categorizando esto, porque usar el calificativo de terrorista, ¿sabes por qué? Porque la izquierda quiere decir terrorismo, en muchas maneras han obligado al presidente a decir terrorismo, porque la izquierda lo que quiere es alejar el verdadero problema, que es un problema con la salud mental, ¿entiendes? Quieren alejarse del verdadero problema y utilizar la palabra terroristas para identificar esto, para crear un nexo entre esto y terrorismo doméstico, y después atribuirle el incremento en terrorismo doméstico a la administración Trump, porque o sea, de acuerdo a ellos... No, ha habido incremento, durante Obama hubo más, durante los ocho años de Obama hubo mucho más shooting. Hubo más, sí, mucho más shooting en Obama, pero ya me entiendo lo que estoy diciendo, ellos van a usar, ellos van a usar el narrativo de ellos, si le están diciendo al presidente que es un racista que quiere, que el presidente está sembrando, sembrando una ideología que lleve al exterminio mexicano. Que yo sepa, que yo sepa... Pero que más, más van a atribuirle a este presidente. Que yo sepa un acto a terrorizar es terrorismo, ya la definición esa, las leyes las hacen los hombres. No, yo sé. Y cómo se valoran las leyes, eso tiene que ver, un gobierno las valora, en Francia las valora de una forma, en Estados Unidos y otras. Yo no quiero opinar en un campo tan problemático. No, yo entiendo. Pero yo considero, yo no he visto ningún acto de eso, hecho por un miembro, yo soy miembro de Lena Ray, y yo tengo armas toda mi vida, yo no he visto ningún miembro de Lena Ray hacer esto. Claro que no, claro que no, posiblemente nunca lo vea. Bueno, dime, dime un acto de esto, hecho por un... Bueno, hubo el de Fort Hood hace mucho tiempo, en Texas, no era de Lena Ray, pero había sido parte del ejército. Y hubo otro también que era un ex veterano que también tenía... Mira Mario, hay dos. Ese es terrorismo porque... Y hubo el otro en Canadá también que era ex de... Y no lo que lo hablaron como terrorismo, porque ese tipo era un militar alto y simpatizante de una ideología que no es cristiana. Claro que no. Entonces, en la base de lo que él dice, lo que hicieron en Fort Hood es terrorismo. Y se demoran en clasificarlo por las implicaciones. Lo de Fort Hood fue terrorismo porque Al-Assad, que tenía el grado de mayor, eso era terrorismo. Era un terrorismo con objetivo orgánico por parte de un extremista islamista. Y Estados Unidos... Eso, lo de Al-Assad fue terrorismo. Cuando estaba... Y con el objetivo político de lo que Estados Unidos cambiara su política exterior en el Oriente Medio y sacar a todas sus tropas para terminar con la presencia de los Estados Unidos en la península árabe. Eso es terrorismo. Cuando mi hijo ingresó en el ejército era menor de edad. Y yo estaba en Fort Gordon. Y el Sergeant Yates, de origen irlandés, con una tradición en la familia de militares, dice, mira, aquí está la sinagoga, aquí está la mezquita, aquí está para los cristianos, aquí está para los católicos. Una base, para las personas que nos ven y nos han estado en una base militar, es seguro que saben. Tienen para tú hacer el worship de Dios, rezar, lo que sea, una mezquita, una sinagoga, en el ejército de Estados Unidos no te preguntan eso. Si tú eres un insurgente y tienen pruebas que a ti hay que perseguirte, hay que perseguirte hasta el final. You don't quit. Vas atrás de ese tipo hasta el final. Pero eso es una institución militar, antiterrorista. Y le caen al trapo que son... Pero quizás no miembro de Lenorez, pero sí es miembro del ejército. El día que nació Barack Hussein Obama es el daño más grande que ha tenido Estados Unidos. Bush puso la guerra mundial contra el terrorismo. Y él le quitó hasta el nombre. Vayan a la enciclopedia. Dice, operaciones, conjuntas, para no sé qué, le puso un lenguaje. Así hacen los comunistas, usar el lenguaje. O sea, yo, aquí los canales de televisión y todas las personas ya me tienen harto de la manipulación de la información. Y están trabajando para el embrutecimiento público y para convertirnos en enemigos del presidente de los Estados Unidos de América. Para que pierda esa mística, ese poder, y se destruya la sociedad. Yo acuso, no quiero decir nombres, a todas las grandes cadenas hispanas de aquí, las acuso de ser enemigas. No, pero si hay una mala puede decir también cadenas. Yo no tengo que decir el nombre, las acuso de ser enemigas mías, enemigas del exilio cubano y enemigas de USA. ¿Tú sabes por qué pelea mucha gente? Alguien me dijo, militar de honor, el que toque las tres letras hay que pasarle la cuenta. ¿Tú sabes cuáles son las tres letras? ¿Quieres hablar con mí? María, ¿cuáles son las tres letras? ¿Cuáles son las tres letras? El que ponga en peligro las tres letras hay que pasarle la cuenta. ¿Cómo? Como sea. ¿Cuáles son las tres letras? Dímela tú, te estoy haciendo una pregunta, si te gusta. No, es que tenía, estamos tratando de hacer comunicación con Nico Tierra y le di mi teléfono a la productora y no estaba escuchando. Y me lo dijo un militar. A ver, dímelo otra vez porque el que estaba con la productora. El que toque las tres letras hay que pasarle la cuenta. El que ponga en peligro. Yo creo que las cadenas de televisión, con la manipulación de la información, con el embrutecimiento con la población. Ah, las tres letras USA. Ah, no, no sabía. No, me lo dijeron por aquí. ¿Te lo dijeron? No, no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero mira, el señor sí sabe, estamos en el lenguaje. El que ponga, muchas gracias, ¿cómo se llama? El que me lo sopló para darle las gracias. Para tratar de lucir en el teléfono. No, es que se lo graben los enemigos. Leo, muchas gracias, Leo. Se lo graben los enemigos. Ah, las tres letras, exactamente. No, claro que sí. Y es lo que él dice, hay que ver. Si el tipo tiene la mente insana, sí, mira, se puede hacer regulaciones, muchas regulaciones. Ella no va contra la constitución. Si tú estás, mira, si tú coges ello conmigo y no vives aquí, vives allá, y estás limpio, y ya haces esto, y ya haces lo otro, hay que hacer un, no sé, un récord, porque aquí no le dan la licencia de manejar a un loco, aquí no le dan nada. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? A un loco, que de malo tendría no dárselo a un loco. La gente debe comprarle las manos cuando tenga un consigo web. A ver, que Michael vino a traerme. ¿Cuánta gente ha muerto aquí en el estudio desde que entré con el AR15? Yo soy una de estas, estoy muerta totalmente. No, no, no. ¿Cuántos han muerto? Béciles. El arma es una herramienta. Sí. A ver, vamos. El que más da... El presidente Donald Trump declaró el viernes que cree tener la influencia suficiente para convencer a los republicanos a su fin de que aprueben las leyes federales más estrictas para la revisión de antecedentes penales, o sea, el background check de personas interesadas en adquirir armas, mientras el Congreso y la Casa Blanca trabajan en una respuesta a los tiroteos del fin de semana en Texas y Ohio. Al mismo tiempo dijo que le había asegurado a la Asociación Nacional de Rifle, el NRA, que su posición sería totalmente representada y respetada. Agregó que espera que el NRA no sea un obstáculo para fortalecer las leyes de armas de Estados Unidos. Trump ha prometido, en otras ocasiones, mayor control de armas, entre ellas después de la balacera en 2018 en la escuela de Parkman, Stoneham Douglas, como tú decías, Florida, pero poco ha surgido de eso. El viernes dijo que está buscando revisiones de antecedentes muy significantes, pero que está analizando resucitar la prohibición de las armas de asaltos también. De eso hablamos con Erika al principio del programa. También agregó que cree que los legisladores apoyarán las leyes, bandera roja, red flag, con la que tú no estás de acuerdo, que permiten alejar las armas de personas que pueden representar un daño para sí mismos o para otros. Cito, ahora tengo una mejor sensación de que se conseguirá algo significativo, dijo Trump a los reporteros cuando se le preguntó por qué era diferente el ambiente político ahora. Y cito, ahora tengo una mayor influencia en el Senado y la Cámara de Representantes declaró en los jardines de la Casa Blanca. Bueno, sigue por acá. Pero a ver, él está tratando de unir, o sea, yo creo que en estos momentos se está tratando de dividir, le llaman al racista, le llaman vigo, le llaman de todo. Sin embargo, ahora le está tratando de unir y yo no veo que tenga de malo nada el que una persona que haya tenido un antecedente penal, digo mental, y que haya tenido antecedentes penales, que sean delincuentes y que pueda hacer un daño a sí mismo. Y a otros, porque la mayoría de ellas, el primero en el manifiesto dijo, yo seguramente voy a morir hoy, bueno, lo arrestaron y no llegó a morir. Que de malo tendría decir, bueno, esta persona escribe este manifiesto, vamos a quitarle el arma. Mira, Mari, yo no tengo ningún problema con una ley que prevenga que personas con condiciones psiquiátricas o personas que abusan de drogas o personas que tienen arrestos excesivos de violencia doméstica obtengan, como dije, ni la más pequeñita, mi problema con lo que se está considerando aquí son las leyes de bandera roja, de red flag. Pero el red flag es una persona que tiene problemas mentales. Esa es una de ellas. Porque lo que sucede es que, mira cuál ha sido el argumento de la prensa, bien manipulado aquí en su diálogo. Este muchachito hizo declaraciones y estas declaraciones deberían haber levantado las banderas rojas de que tenían intención de proporcionar un acto violento que ponía en peligro a la seguridad pública. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si esta ley de bandera roja no se escribe coherentemente, bien definida, con parámetros bien estrictos, desde el punto de vista constitucional y legal, esto es lo que sucede. Esto mismo que dije aquí, adelante de las cámaras, que dije, From my cold, dead hands. Ya no hay que decir lo que estoy diciendo. Pero yo no estoy exhortando violencia, no estoy diciendo que voy a salir a matar a nadie. Yo estoy diciendo, si me quieren desarmar, ¿eh? Pero que tú no tienes problema mentales. Ahora, sí, hay una insinuación de que... Tú no tienes problema mentales. Pero sí, pero esa declaración que yo hice, yo te puedo garantizar que la izquierda, con una ley de bandera roja, por esa misma declaración, de que no me van a evitar mis fusiles fácilmente, que por esa declaración me van a llamar al FBI, a mí, me van a quitar mis fusiles, me van a encarcerar y voy a atravesar un proceso legal. Un diagnóstico clínico, profesional, que diga, esta persona padece de bipolaridad, esta persona padece... Voy a seguirlo leyendo. Dicen Márritas y otros, el compromiso de Trump sobre un control genuino del tema de armas, dada la experiencia pasada, pero esta vez el presidente dijo que estaba comprometido, y cito, comprometido. Los republicanos van a ser grandiosos y encabezarán la tarea junto con los demócratas, declaró Trump, al agregar que había hablado con el líder del Senado, del republicano Mitch McConnell, quien la aseguró estar totalmente a bordo. Desde hace mucho los republicanos se han opuesto a ampliar la revisión de antecedentes penales. Una iniciativa aprobada en la Cámara Baja, esta de la que yo hablaba hace dos días, encabezada por los demócratas, ganó con 248 votos demócratas, 184 republicanos y es la que no quisieron pasar al Senado. Bueno, voy a seguir con este tema porque estoy yo, bueno, fascinada con este tema, pero Emilio había venido, con tu permiso, Eric, porque yo te quiero que... No, una última sobre armas. Ok, porque tenemos aquí quien... Yo tengo entendido que hace varios años, esta gente de izquierda, esta gente, vamos a decirle comunista que tenemos aquí, porque nos dicen a nosotros extremista, nos comparan con Hitler, pero a los comunistas no le dicen comunista, a la gente que está en la televisión que son comunistas, que son enemigos de Estados Unidos, tienen licencia para embrutecer a este pueblo, para desinformarlo, y a mí, para yo trabajar, me piden una cantidad de licencia. Yo quiero que le pidan licencia a los enemigos. Esa gente deben estar ya, antes de hacer esto de las armas, deben llamar a las cadenas de televisión. Pero para ellos no hay red flag, están incitando a violencia. Hay que ponerle dos red flags a las cadenas de televisión aquí. Ya me lo han dicho personas que no tienen relación con las armas. Me han dicho, Emilio, ¿pero cómo es esto? Ya no se puede andar a encender los televisores. Una falta de respeto. Se trucharon, sí. Obama le quitó la condena de terrorismo a Cuba y fue y le puso una embajada. Eso es peor que todo. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Nos vamos a pausa. Los castros comunistas rusos, chinos, quieren destruir este hemisferio. Y Obama los legalizó. Y dice aquí, millonarios, que cuando empezó a estudiar, no pagaba ni un carro de Jardot tenía y lo tuvo que entregar, porque no le pagaba al tipo, que el piso tenía hueco y ahora son millonarios. Con mi dinero hay que ponerle una bandera roja a Obama, una bandera roja a las cadenas hispanas, porque esto es un descaro. Yo como ciudadano americano, como que tengo mi licencia, ya estoy relleno. Estoy pidiendo aquí, por este televisor al gobierno federal, que le revise, que revise las armas y que revise esas cadenas de televisión. Que lo que quieren es desarmar al pueblo, meter el comunismo aquí, destruir la democracia más grande del mundo. No, que se llama desarmar. Nos vamos a pausa y enseguida vamos a hablar de la propiedad de la familia de Emilio Izquierdo en Vaya Onda, ¿verdad? Que ahora Etexa, la compañía telefónica cubana, la tiene por mucho tiempo. Y Nico Uterre finalmente ya lo tenemos vía Skype, que nos va a hablar de estas demandas que al activar el título 3 y 4 de la ley Hans Burton, supuestamente ya tenían luz verde, pero ahora parece que hay algunas trabas. Nos vamos a pausa y regresamos. Mira, te voy a darme un clásico ejemplo. ¿Qué es lo que dice? No, no. ¿Qué es lo que dice?